¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver si tiramos de una vez por todas a Sarcaret, ¿no? ¿O qué? ¡Hola, Suki! ¿Quieres venir? ¿A quién? ¿A quién quieres adoctrinar así? Gracias, Suki. Muchas gracias. Ah, Sarcaret, vale. Qué susto. Ah, vale. Y reventáis. ¿Qué vas a hacer hoy, Suki? Vamos a ver, Mítica. 50% 4P. 4 de las partes del... 50%. Hola, hola. Hola. Está quedándome la entrada. Pedaleando mayormente. Pedalea, pedalea. No, muchas gracias a ti por el Lurch. ¿Qué has dicho? Ah, que estaba pedalando. Vaya gofrito que me voy a comer. Me lo he hecho con nocilla. Voy a probar a ver cómo con nocilla. Guau, eso no se puede decir. No se puede. ¿Por qué? No tengo nocilla. Guau. Van a irse bien. Dime. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me manda aquí? Saludos Siento que yo estaba aquí para invocarte a ti y se ve que ya te hemos invocado, ¿no? Sí, sí, no, es que antes no he aceptado la invocación porque estaba, o sea, he aceptado más tarde porque estaba comprando de en subasta Ay, mira, compra, está ya mismo Ay, pero si había comprado, ¿eh? Vamos para adentro Conoce desde hace 15 años Eso puede ser bueno o malo, fíjate lo que te digo Hola, Mere ¿Quién quiere venir? ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Las fotillos, ¿no? En fin Pues a sacar el heroico Va a sufrir Conmigo solo se sufre Estar cachas, ¿eh? Claro Por ser Bayer, no estabas Así, primeras Trae, 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 trae Iba a decirte eso, que traigas la vaselina Hola, Ju ¿Qué level tienes? Buenas, Fro Buenas Hostia, un Fro que habla Últimamente no hablaba No te gustaban las compañías ¿No te gustaban las compañías o qué? No, no, no ¿Que no o que no era por eso? Que no era por eso No era por eso Uh, está ahí, ahí Ya casi, casi Ya mismo puede venir ¿El qué? El eleve que tiene Ju ¿Cuánto, cuánto ha dicho? 3.89 ya, ¿eh? Ju Ju Ju, Ju Uh 394 Creo que no fuera la novia, Mere Había quedado a las 6 Dile que se cancela Que ya llegas tarde Total, ya ha puesto Entonces dile que te prepare el finiquito Ya llegas tarde No se sale a grupos Dios, Mato Mato, Mere No, suerte tú La vas a necesitar Mil se me ha olvidado comprar algo No, da igual No, da igual ¿Qué si te invito? Si te invoco No, no, si No Es los gran banquetes de estos Que solamente me queda un Supongo yo que alguno me atraerá Digo, yo no sé Ya por ello Yo es que como Yo no le pongo ir Si voy Me va a tardar a encargar Mayormente No se puede no ir A nuestro grupo Pues sí que está bueno El experimento A ti no te gustan las palmeras De chocolate No Aquí es que están haciendo También las palmeras de chocolate Pues entre las palmeras y el chocolate Le meten nocilla Nutella Esto de, ¿cómo se llama? Ferrer y cosas de esas Está bastante simpática también Pero lo que estaba Bueno de verdad Era los bocadillos de chocolate Con la tableta de chocolate Y el pan Guau Cállate que no puedo tener hambre Comiendo Insalubre Arriba con 100 ¿Tienes algún objeto antiguo que intercambiar? Que tenga al menos Dos siglos Si encuentras algo exótico Tráemelo OVM El caso es que nos ha dicho quién es Ah, Beamonkey Claro Dice que es un traidor Hola ¿Te me ha dicho sí o no? No Se te oye raro De diferente Sí, como si estuvieras Desde la cocina hablando Pues igual O en una tubería Bueno Es que me estoy comiendo algo Y tagar ¿Y será un gofre con nocilla? No Ensaladilla Que creemos que es rusa Pero no es rusa No, no, no Pero ¿Tú no has hecho traes con nosotros? ¿Tinto? Yo tampoco Yo tampoco sé Ah, que sí Si encuentras algo exótico Tráemelo ¿Tienes algún objeto antiguo que intercambiar? Que tenga al menos Dos siglos Yo igual Yo tuve un examen también Y no de próstata Era importante Esa información ¿Eh? Bueno Ya que estaba haciendo El stream Yo no voy a pensar En ese examen Directamente Hay miles De examen Ya Estoy viendo ahora Good Doctor Sabéis que Que sería es ¿No? Yo no lo conozco Bueno pues Es la Te voy a hacer un Un resumen De la sinopsis O sinopsis O como se diga Es un Un chaval Por decirlo así Que es autista Y que Es cirujano Y es la hostia Porque Los que tienen Autismo Y Cosas de esas Como que Se centran Mucho en una cosa Por decirlo así ¿No? O sea Es como que Lo analizan todo Y Y como Que si se empeñan En una cosa Es en plan Que se centran A tope No sé si conoces Algún autista Pero es cierto Si si Lo conozco Bueno pues El tío Es cirujano Y claro Como todo el mundo Lo ve Especial Lo decir así Pues Lo Sobreestiman Todo eso ¿No? Y Lo de siempre Lo imaginan Lo menosprecian Cosas así ¿No? Pero está guay Porque Es en plan De Hay muchos Prejuicios Pero Por decirlo así La gente Los va perdiendo A medida que Van viendo Como trabaja El tío ¿No? Todo esto Viene A que habéis dicho En el examen De la próstata Y me he acordado De que Hay a uno Que le tenían Que hacer Una no sé qué Y le tienen Que meter Una Una cámara Por el miembro viril Dijo Dios No te No tengo miembro viril Pero eso Tiene que doler Tiene que doler Mucho Tampoco necesito Oye esa información ¿Qué es lo que me ha visto? Yo sin de médico Lo único que he visto Ha sido House Hace ya un montón de tiempo Yo esa no me ha visto No No me llama para nada La atención Los trailers Y eso Y Y es decir Que la de Good Doctor Tampoco me llamaba la atención Pues no sabía muy bien De que iba Pero como me vi La de New Y es de un hospital Y es de médicos Y me gustan las series Así Me gustan En plan No sé por decir Pero me gustan de lo mismo Me gustan los funcionarios O de bomberos O de policías O de médicos Me gustan Ese tipo de series ¿Hasta dónde has visto De Good Doctor? Vale Muy poquito Vale Vale Pues entonces no te digo nada Vale Entonces pues eso La empecé a ver Por curiosidad Básicamente Y dije Y Me moló el rollo De que el tío Si la de 911 Me las he visto todas Pero tanto esta Como Hay Hay 16.000 Tipos de De series De la 911 Me las he visto todas Pero Y las de Unidades especiales De De policías Y eso también Pues eso Y me llamó la atención Lo de que fuera autista Y Y que Que fuera callando bocas Eso me encantó Ley y orden Querías decir ¿No? Tío Qué polla No se me oye Mierda de micro Eso del aspergero Que tiene El saldo Cooper Ese de la serie De Física Esa como se llama Quería decir Ley y orden Unidad de víctimas especiales Esa 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 Buenísima Me encanta Me encanta Y sabes que la tía La policía Que hace de La prota Vamos Acabó Metiendo tanto En el papel Que Acabó Haciendo Una Asociación De De víctimas especiales Allí En En su país En plan Sí Y tiene una De las asociaciones Más grandes Se metió Tanto en el papel Que Dice Es que no lo puedo evitar Ya Yo miro Cambiate a DPS Porfa Bani Que si no No me ha aplicado Todo el tanque Perdón Cómo se consiguen Pirosombra Nuevos Para conseguir Tier De colonoscopio Pues sabes Que fue Que han sacado La versión India De la serie De Good Doctor ¿Sí? Sí De LOL Los Pirosombra Se consiguen A ver Se refiere A Esto ¿No? A las chispas Se consiguen Con A ver Yo Sinceramente Yo Las he conseguido Haciendo El buscador De bandas Y las raids Me han caído Un montón No sé Si habrá Otros sitios Supongo que sí Porque ahí pone Se pueden conseguir También Una vez a la semana Del primer tesoro De Malicia O de los tesoros Perfumados De los Nifern Que me imagino Que será lo de Firak Y no me acuerdo Qué más Hola Milas Es la semana De las ratas La semana De Valdraken Que salen allí Valdraken no La de las ratas La ciudad Ah la de Zaralec Sí De las ratas Estas de Olev Vale Pues ya te ha contestado Él No lo sabía Yo sé Yo las he conseguido Con los alters Haciendo buscador De bandas Allá donde haya drops Ahí está la jefa Yo porque no se ve El tanque Ahí con el icono Ahí arriba yendo Un segundo Voy a arreglar Voy a arreglar Ilumíname de milas A ver Muero ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! La he hecho yo la mantilla Y hago un sacrificio Vale Me suen muy japonés Pero por lo menos te he tapado Para que no pase frío Muchas gracias Espera Quieto ahí Quieto ahí ¿Qué pasa? Esto es para un logro Te veo teletransportándote What the fuck Igual que voy a llegar Es que tengo un retraso hoy o que pasa será el calor vecino ¿no? 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 Gracias. 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 pitados que tenían experiencia pero han cancelado es eso el que no no van a venir pero están de míticas igual que las carretas después de eso y modo de no quiere invitar a la gente y pero es que esto sabes qué pasa que si invito a estos dos se van a ir al primer los blasones de aspecto me pueden ya juro que le dices lo mismo la habéis tirado ya a milas estoy poniendo ojitos y 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 eso es lo tiraron y si lo tiraron en el siguiente trae pero me tuve que ir a la cama me dolió más que nunca irme a la cama te lo digo me fui llorando a la cama y 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 Que lo haya tirado O sea, que no lo haya tirado, perdón Eh, pero que tenga O sea, que tenga muchos tries En plan que esté desesperado por tirarlo Para que no se vaya Exacto, para que no se vaya Y para que se concentre a full Para que diga Tengo que tirarlo, tío Tengo que tirarlo No me puedo ir sin tirarlo Pero el mío también Ya, ¿sois tres ya? ¿Que no tenéis experiencia? Vamos a leer A ver, en HT es muy importante Hacerlo bien A ver Eh, importante Limpiarse bien Mitigar, o sea No recibir nada de daño O sea, intentar Hacer lo más limpio el try No recibir área de daño De la primera fase Limpiarse rápido Eh Sin Sin que te dé Más de un tick Eh Controlar el olvido No comerse en ningún área Si no es a propósito Todo Eso Todo eso es lo más importante ¿No hay mecánicas nuevas? ¿Mecánica nueva? Eh Veo que sí Supongo que la interfase De De sombra Se tiene que limpiar Todas las marcas O algo así, ¿no? Tienes que limpiar todas las marcas Pues nada Me lo he inventado Sí Totalmente Tienes que coger 10 Y coger las 3 gordas No sé si te refieres a eso Sí, eso 10 Tiene que ser Sí, porque es el tope Pero Eh No muráis por eso Porque no es necesario ¿Vale? O sea Tienes 2 de buffos El de las marcas Que vas cogiendo Y el del tiempo Que te queda para morir Entonces Eh Obviamente Si cogéis 10 Mejor Porque luego os da un buffo De celidad Que flipas Pero Si no os da tiempo Prefiero que salgáis con 8 O con 7 Que muráis Porque si os quedáis en esa fase Ese tiempo Morís Insofacto O sea No hay No hay tutía ¿Y cómo? ¿Cómo se hace dealing? A ver, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se maneja coacción infinita? ¿Qué? ¿Cómo se maneja coacción infinita? Esa cosa Que se dispelea Vale Eso Es muy importante Y lo vamos a hacer De la siguiente forma Solo dispeleo yo Eso para empezar Sí, es verdad Esa es la mecánica nueva Pro Esa es la mecánica nueva Que se dispelea Que se dispelea Que se dispelea Que se dispelea Qué bueno Sí se mea de risa el sol Vale Vale Os lo explico Con las marcas Estas que hay aquí Cuando Le pone a alguien El dispel La raíz Vamos a estar En cuadrado El del dispel Se tiene que poner En estrella Es una chorrada Muy grande Y es de cajón Pero ayuda Ayuda La La marca ayuda ¿Para qué? Porque Es justo Cuando pone el área tocha Nosotros vamos corriendo azul El dispel Se pone en estrella Entonces Termina el área tocha Dispeleo Y salimos todos volando Probablemente De la estrella Muera Pero Es la Es la forma En la que más cerca He estado de tirarlo Y creo Que renta Hacerlo así ¿Pero muere porque Se queda abajo? Porque Porque justo le caen las áreas Y se stunea Y cae abajo Exacto Si es Muy rápido En plan Y espabilado No tiene por qué morir Tú por ejemplo No deberías de morir Porque tienes el salto heroico Entonces Es imposible Que te caigan Encima Justo Sin usar el S Solamente tienes que esperar En el momento en que yo Tiro el dispel Tirar tú el salto heroico Y escaparte Magia Luego Eh ¿Es frío o qué? Mira como Kamehame Toc Toc Pero la gente Tiene que andar Para adelante Y le caen Los pedruscos En el cráneo Claro No Si es que la gente Tiene que andar Para adelante El del dispel Tiene que mover A los lados Que es lo que hice yo Casi muero También te lo digo Pero Y ya te digo Que si estás espabilado Voy a ir invocando Por favor Falta mucha gente Por invitar Voy a hacer 2, 4, 14 En un principio O 2, 5, 14 No lo tengo claro O 2, 5, 13 No lo tengo claro No tengo fras ¿Puedo ir a comprar? Ve Gracias Aprovecha ahora A ver Otra cosa importante Yo voy a Hacer eso Eso es Para que os coloquéis ¿Vale? Vamos a poner 3 marcas Una Ahí Donde está Otra Que van a ser Esta Esta ¿Vale? Y otra Que va a ser Esta Vale Cuando yo diga Verde Quiere decir Que vamos a correr Todos hacia Verde Pero nosotros La raíz se queda En naranja ¿Vale? El dispel Se queda en verde Lo entendéis ¿Verdad? Y los tankers Tenéis que hacerlo Muy bien ¿Por qué pone Que son TPS? Ah, porque han aceptado Todos de golpe ¿No? No aceptaba Ni pensaba Para que no Deja piro, tío Entonces Quédate ahí Mala gente Fraglin Sé que me estás Escuchando Cuando veas Que los traes Van bien No vengas A decir Que quieres venir ¿Eh? Hmm Jajaja ¿Quieres algo así? ¿Puedes Recordar Logs Por favor Eh Uh Sí Justo Lo que quería Oh, gato Pisa ¿Quieres algo así? Tantaje, tú no quieres venir a mis míticas Sí que quiero ir Franklin Pero Tengo algo personal con este tío O sea, hasta que no tire En heroico Yo no puedo estar tranquila Es imposible Necesito quitarme eso de encima Como sea Mi religión me lo impide Pagar un ruso Gracias por la equipe El que lo pague con un brujo varón Gracias por ver el video Me están diciendo que te quique el aire Y le digo Me estás diciendo que quique a mi mate How it's possible ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un regalito para ti Esto que te voy a dar Esto me ha salvado a mí y a la vida Y a muchísimas veces Mira, madre Qué potencia Vale Importante Para quitar un envoltorio No he entendido eso ¿Qué envoltorio? ¿Qué estamos hablando? A lo de equipar Adorno ¿Te refieres? No, no hace falta meter el blasón Solamente tengo que reforjarlo Si no me equivoco Creo, ¿eh? No, hay un objeto Creo que lo quita, Milas Luego te lo miro Ahora mismo Me pillas un poquito Creo que hay un objeto que lo quita Pero no me acuerdo, ¿eh? Vale Recordar Ahí, perfecto Eso ha estado perfecto Perfecto Vale Recordar Soy gilipollas, tío Resucítame, corre Vale, ya Soy gilipollas Se limpia el primer Grupo Vale Bueno, yo no tenía que limpiarme Porque no tenía la de eso Vale, perfecto Espero que nadie haya visto nada De verdad Lo han visto todos Vale Vale Tenéis que usar CD's De reducción Y todo lo que tengáis No con menos daño Ayudamos a los healers siempre Último limpiar Si no me equivoco CD's CD's De reducción Ya No es tu nuevo No llega a limpiar Vale No pasa nada Es el primer try De calentamiento Aquí Cogemos las 10 marcas Rapidito Salimos Nadie pega al boss Hasta que los tanques Lo pillan O sea, podéis pegarle Pero no cortarle Creo que es O algo así No nos comemos Eso Hace un huevo de daño Y no Es Es daño Innecesario Vale Bomba Vale Yo tengo Dispel Cuando la guire Explote Vale Voy Dos muráis Piru Piru tiene dispel Piru al bordecito Vale Vale La bomba ¿De quién era la bomba? Ah no Ahí hay dos bombas No sabemos De quién nos ha matado Con la bomba Pero supongo Que el tesoro es Grito explosivo Sí Ah ya se ha ido No pasa nada Seguimos así Lo bueno de esto Es que Hay mucha gente Que quitarlo La meta ¿Qué tal? Veinticuatro Por Veinticuatro Voy a invitar Voy a invitar Voy a invitar Tocar al monje Porque el druida se pira Perdón, me voy a mutear No lo dicen por ti Lo dicen por Fro Que se ha muerto al principio No tengo más No lo dicen por ti No lo dicen por ti No lo dicen por ti Si tenéis una banduna la podéis echar contra este Oh, gracias ¿A alguien le falta? A mí que soy... Bobo Vale ¿Alguien más? ¿Cuánto vale esto? Dos, tres, cinco Dale, dale Va, dale, por favor Que no podemos tardar Si no os he pidido dinero, tío Si no os pido dinero No me lo deis Venga Está fácil Vale ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vale No me lo dois Vale ¿Alguien más? No me lo dois No me lo dois No me lo dois No me lo dois Sí, tres, cinco Ya pues ¿Sabes qué pasa? El cuento del lobo Que como siempre le aprieta Que no Pues ya nunca me lo creo Cuidado no muráis Como una retrasada Como yo Limpiáis Si te pones demasiado cerca Te comes el daño De las dos ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué level tiene, Fro? 4-15 No puedes negar mi reinado No resistéis Tírate CD Estírate todo No te comas nada Y a tope ¿Lo pones tú? Vete Pues lo pongo yo ¿El qué? El festín Lo puse antes ¿Ya no te quedan? Ya no me quedan No es posible Mira no soy Hasta el momento Pero tampoco Ve el armario Tampoco estoy ahí Estoy llegando ¿Y por qué has resucitado? Si he dicho No resucitéis Lo he dicho después Lo he dicho Antes de que Antes de que Mueran todos O sea No No hay excusas ¿Qué? ¿Por qué? O sea Lo que haces Tanta paciencia. Iba a preguntarte, joyería que hay una cosa para ponerle que más al collar o algo así, o cómo. ¿Y cuánto se le pueden poner al collar? Vale, luego haré pedido. Tanta paciencia. 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 Tanto paciencia. Tanta paciencia. las miras, no se hace eso. ¡Queremos un tanque! Vale. Me has dicho que si le preguntas a Oso no me tienes que pedir permiso para preguntarle a Oso, ¿eh? Si Oso quiere venir, pues que venga. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Es que está atopicado el veggie este! Me está susurrando y todo Me ha susurrado Digo Me ha dicho Suerte no tirándolo Y le he dicho Jajaja Estás empadado bro Are you mad bro Y me ha puesto Supongo que en las islas De algo ofensivo Y le he dicho Shhh Y cada vez que me va a hablar Le he dicho Shhh Estás todo empadado Y le he dicho Puedes añadirme amigo Si quieres Así te puedo linkear Cuando lo tire Y ahora cada vez que haga Un trailer Pienso linkear el halt Y lo he ignorado ya Yo Ese ahora mismo Está Vamos Tiene la vena del cuello Gorda gorda Pobrecito tío Yo no quiero fastidiar Pero Yo Yo estoy haciendo Un poco de PS Ajá Ajá ¿Algo más? Me puedes cambiar Ajá Es lo que voy a ser Que dejéis de tonterías Que prefiero A cualquiera de vosotros Antes que a cualquier Gilipollas Pro como ese Puede ser Pero la objetividad Siempre prima No No es No es objetividad Es Saber estar Estar tranquila Estar a gusto Me pesa mucho más Que hagáis Más o menos De PS Y estoy segura De que si te pones A mirarlo Cometer más errores Incluso Lo que pasa que Obviamente Si has hecho 60 tries Pues obviamente Vas a hacer Mil veces mejor Que alguien que acaba De venir por primera vez Y obviamente Si tienes 440 Vas a aguantar más Y vas a A verse menos Los errores Que si llevas 415 Te va a volver A wispear No Le voy a volver A wispear Yo Cada try Cada try Le pienso linkear El recount El detalle Míralo 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 ¿Estás creyendo? ¿Me está ignorando? No Todavía no ¿Estás creyendo? ¿Le has dicho algo De que me ha Me ha wispeado No tío No le digáis Nada Es que así Parece que no me sé Defender solita Me da mucha rabia Eso Pero bueno Si le vas a volver A wispear Dile que puede Venir al stream Si quiere Que todo el mundo Le está leyendo Y riéndose No hay problema NP ¿Qué pasa? LOL Un poco Por cierto Si esto Sería lo suyo Que te metieras Al discord Para escuchar Los tracks Por fa Aunque no hables No Pero a mí No va a hacer Ni puta gracia Así que Por favor Compórtate Si yo te ignoro Ahora mismo Se borran los mensajes No Deja de ignorar Podría haber una opción En el juego Que no fuera a ignorar Sino mutear Tío Para no tener que leer Gripoyes De varias No No puedo No lo puedo agregar ¿A que no? Uy va ¿Has visto? Ah Que me tienen Ignore Que me tienen No quiero Que alguien le susurre Por fa Y le diga Se llama así Lo podéis decir De mi parte Aynat Is streaming For this All people Is reading you And Louding From you Ok Deja de hacer 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 Respira Respira Estaba yo Con eso Abierto Pero es low Es low Luchamos Porque es low Porque es boosted Bueno Yorko también Oh es boosted You will Recruiting People To get boosted Yeah Además Otras figuras Tienen muy fe Mi madre El backpedal Bien bueno No Si me muevo Ah vale Espera Lo Lo No 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 I No ¿Has visto de qué te ha servido Estar hablando con el tanque En media hora? Veo Tep ¿Qué? ¿Has invocado el tanque? ¿Está aquí? ¿Estamos todos? Ah, vale Mi reinado comienza con vuestra muerte Cuidado que va a poner otra vez las áreas Alejaros Se limpia grupo 2 Limpiarse grupo 3 No comáis el daño de 2 Vale, cedes Cogemos Cuatro chiquititas O sea, cuatro, diez Salimos No os comáis eso Bomba Bomba Aguirre Cuando eso saltas Salta Joder Ahora lo pienso quiquear No comáis eso No os comáis eso Dispeleo Tío, pero vamos a ver ¿No veis? Vale Ha muerto Lo mismo La Iren No puedes estar en el bordecito No necesitas estar en el bordecito, tío Eres el único tanque Que se pone al filo Los aspectos han vuelto Ve y sirve ¿No? 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 ¿Quién ha dispeleado? No sé Por favor Aparte de ti Tres más ¿Quién? Sasek Sasek Que ha dispeleado A él mismo El chamán Que ha dispeleado A Bidu Y Bidu Que ha dispeleado A Pure Blue Que ha dispeleado ¿Encima? ¿Has puesto banquete? Ah, voy Sí, sí A eso le he dicho Sasek Sasek Ah, que es que encima Voy a hacer, dice Comer, eh ¿Habéis comido ya? Sí Ah, digo Si te invito a un tanque ¿Por qué? Me invoca hace un rato Pero Ah, es la carga ahora Estaría pedaleando Puede ser Igual que yo Necesito acertar Si te invito a un tanque Si te invito a un tanque Lo voy a guardar Para no tener que estar poniéndolo Otro rato Pensaba que te habías hecho ya Una macro Mi reinado Comienza con vuestra muerte Casi la lío, eh Cuidado Cuidado Dile adiós A tu destino Dile adiós Incineración Yo no te llego Qué mal ha ido Esa vez, ¿no? No Que tal Las islas han despertado Protégete del caos 2, 3, 9 A ver si aplica un HAL Y vamos 2, 4, 9 Y au Parece que me estaba escuchando Aunque creo que no tiene La chispa ya la tiene que tener Pero supongo que sí La chispa tiene que tener Una Estás en mi raid ¿Quién eres? ¿Balas? ¿Serás Lakitu? ¿Eres el único español? ¿Sí? A no ser que juegas por ahí ¿Yeah? ¿No? ¿Ya? ¡Ah! ¿Cuántas veces la has tirado aquí tú? Puedes hablar si quieres por la raíz Es más cómodo Vale, vamos allá Nos movemos al lado, no para delante, tío Es que no hay manera de que aprendan Vale, se limpia el primer grupo Nos movemos Perfecto Se limpia el segundo grupo Cuidado Jócamele, venga Cácero Gente, no entiende, tío Se limpia ese grupo Se limpia el cuarto grupo Se limpia el cuarto grupo Pero, Tepe, en ese momento tendrías que estar ya en el área de Hell Tirándote todo lo que puedas Vale, bien hecho, chicos Tenéis que fijaros Y cuando ya sea el cuarto limpiar Os acercáis a Mele Porque ya no va a poner más desintegraciones Vale, volvemos No os comáis eso Bomba Bomba Primer dispelio Cuidado, cuidado Que no sabe dónde ir ¿Dónde ir estás? Vale Creo que el Matiel ese no sabía muy bien Pero luego, sin embargo De repente se ha dado la vuelta Y ha ido para donde tenía Entonces no sé si es que no se había dado cuenta O que Quizás sí Vale, vamos Focus Hats Todo el mundo ya Cortamos Bomba Beotep Buena Ah, no Beotep, tienes el dispel, ¿vale? Siempre tienes que ponerte en el lado que más cerca está de la gente Pero bueno No pasa nada Ahora después os lo explico eso mejor Fica un poco raro No sabía ni eso porque estaba pendiente buscando bomba Ya, ya Vale, pasamos a fase 3 Uy, esos Hats tienen que morir ya Vale, la guire Flota por ahí Acordaros Ahora nos movemos Todos a cuadrado Y los tanques al otro lado Correr Vale El dispel En estrella Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que os empuja Vale Dispel ha hecho lo que le ha dado la gana Ha muerto Los Hats Tienen que caer Antes Vacío Os consumirá No puedes negar mi reinado Arder con la luz de una estrella moribunda Cuidado que va a salir aquí, ¿eh? Que sale ahí, ¿eh? Chicos, que estáis en azul Pues nada Pulear Bueno, ya no han muerto Qué raro Os resucito Voy a invitar a uno Que ya la ha tirado 9 de 9 De Mítico en Main El Paladín El Paladín Posiblemente Pulvasar Pulvasaur Yo le he dejado lo más cerca Al 10% Paquito Ah, por cierto Tenéis un sorteo gratuito De juego Por si queréis participar ¿En serio, Fro? Are you kidding me? Pero no le digas eso Ay, ¿qué sabes con el Taito? No es muy malo No, se va porque Fro madruga mucho Creo Creo que es por eso Cada vez que Que miro Que miro la piel De un alemán Que Wiccaura Aspeta Lo que dice Es que a los hervirros Hay que cortarlas Obviamente Y matarlos Sí, pues Eso es lo que nos mató Obviamente Y razón no le falta Gracias por ese follow Por cierto La Kitu ¿Desde cuándo juegas WoW? Tu nombre me sonaba Por Twitter Pues puede ser Puede ser Puede ser Es TheLegion Ah, voy a invitar a este ¿Te imaginas? No juego WoW Y está aquí Pero no juego WoW Pero Raidar y toda la cosa Desde Shadowlands Hola En verdad Tu nombre me suena mucho Así que es posible Hasta que hayas raidado Con nosotros En Shadowlands Le dimos mucha caña De Super Mario La Kitu Es un personaje de Super Mario Ya, pero Yo no he jugado Super Mario Y me suena Su nombre Anda, que como caída ahora ¿Qué? No, no, no Celebramos por todo lo alto Obviamente Tira la hermandad Por la ventana Pero es que Es lo suyo Igual cuando iba De pick-up Sí, puede ser ¿Y de dónde eres? Vale, vale Mucha caña Hasta que pagué yo ¿Y qué culpa tengo yo De que te esperaras Hasta ese momento Hasta ese momento Para pagar A ti también te suena el nombre ¿Verdad, Milas? Es que es cuando Raidaramos a Hulk Suena, me suena Toda la culpa Vamos Nos movemos Al lado Volvemos al mismo sitio Para poner todas las áreas Juntas Solo se limpian Están los de grupo 1 Volvemos al mismo sitio Para evitar eso Piro, no te llego Es que no hay ni una vez Ni una vez Tío Amele todos Ayudamos a los Jalers Una energía Muy poderosa Para aquellos Que sepan Aprovecharla La oscuridad Oculta Un saber Exquisito 6 segundos 5 No nos Conmovemos Eso Focus ¿Veis que se habrán enterado? ¿Veis que se habrán enterado? Dispel Te tienes que poner Ahí ¿Has muerto? Pues... La explosión del vacío Que había alguien En la unión Con un nadie Ah, el tanque Muy bien No he podido Equivarlo Porque es que estaba Volando Del dispel Ya, ya No, no Si el que El que no tendría que haber ido A donde estabas tú Era él Pero bueno No problema Cuidado, eh Dispelio Una bomba Bomba Ha explotado Piro, ¿por qué eres de papel hoy? No sé No sé qué No sé qué me pasa Pero Ya, ya Pero hoy Estás bajando muchísimo De vida Os resucito Tarde Bueno Pero de papel, eh Es increíble Voy a ponerme un vaso De capacho ¿Qué tep? Está demasiado lejos Oh, gracias Mobile Legends Ah, vale, vale, vale Pues sí, sí Exacto A mí también me sé Por eso Pállate la Conta saliente No Eh Europeo Eso Eso Gracias. No, pero no es Lakitu. Le conocemos a través de Tasarian. Piru, ¿por qué no lleva runa? ¿Por qué? ¿Pues se le has echado otro boss? ¿Y qué edad tienes, Lakitu? No, no, aquí llamarle puto loco es bueno. Hay que decir, no es algo negativo. Al lado, nos muevemos al lado. Joder. Te juro que expulsa a Grung. Cuidado que nos empuja. Nos volvemos a poner donde las áreas. ¿Quién ha puesto ahí? El Geal, ¿no? Maravilloso. No, 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 no. No, no, no. Nos vamos a Melee. CD de reducción. No lo resucitéis ahora que si no se buguea. Cuerpos yacerán en la nada. Más allá de las estrellas. ¡Fuck! Casi muero. No te vayas tan para allá. Mierda. Me ha sido yo. No te vayas tan para allá. El vacío de mis órdenes Coger la bomba Se ha cogido el grungui Se me han quitado la bomba Me da muchas oportunidades, lo siento No, nos han matado la bomba de grungui Y aparte lo he kickado porque no hacía DPS Por la gloria de los dragones Pero por qué explica a gente que se ha ido hace un rato Memoria, Pe ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 ¿Quién? Gracias. Gracias. Te amamos Pero no quiere venir Ya se lo he dicho Busca excusas ¿Verdad te amamos? Busca excusas Cuidado Nos separamos otra vez Para la incineración Que el pala de los huevos Lo volverá a poner a melee Pues no ha sido el sacer de los huevos ¿Verdad te amamos? 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 Esta fase la tenemos que hacer perfecta ya La gente se queme Bomba Ya tengo ¿Vanil? Ahí llego El abismo me llama Sufrimiento eterno El vacío cumple las órdenes No tengo las bombas ¿Qué qué? Que no tengo ninguna de las dos bombas Pero se han cogido Aquí tú lo haces bien Ya le he visto Paz de una vez Vale Paseamos Recordar Corremos a cuadrado Los tanques se pidan con el boss Las estrellas Las estrellas nos aplastarán Sufrimiento eterno Vale Este lo soqueamos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has dicho Pero bro Guay bro Pero sigue el aire ¿Quién? ¿Quién es el tanque? ¿Quién es el tanque? Miran que se ha comido El área Los islas dragón te saludan Cógelo Cógelas Prefiero que Haya varios Atentos a las bombas Que se queden las bombas Sin coger Que hemos muerto Alguna vez por ellas Necesito un tamán Tío Un tamán healer Sí Este boss Es Damas igual DPS De verdad De verdad Yo he matado Al sacerdote También porque El sacerdote No estaba ahí atento Pero bueno Me lo he cargado El dispel Ah no te preocupes Dime Piro Vanir Vanir Te has hecho examen De próstata Alguna vez ¿Vos vas a tener que? Dime ¿Vos vas a tener que? Por aquí armario, así no tenemos que andar para allá No sé por qué pero no me deja, ahora, el armario de Ikea tío Le daba unas 25 veces y no cargaba Pedale más rápido Biotep ¿Para qué? Para que el armario salga más rápido Me daba pena el grungui ese pero... Sorry bro, si no haces lo que te piden 2, 3, 11, yo creo que vamos a ir cortos Necesitamos un heal Los de la próstata irán ahora al baño Yo al baño no, pero voy a cambiar la botella de agua Y me voy a coger la acción, esto ya está calentito El truco está en ponerle hielo O sea, ponerle un culillo de agua, congelarla Y luego llenarla de agua Entonces la tienes fresquita siempre El truco está en ponerle hielo Yo al baño no, pero voy a coger la acción en ponerle hielo Gracias. Buah, es que no tenemos ni Sacer, ni Chami. No está lejos la fuente, madre mía. ¿Qué? No está lejos la fuente. Sí, ¿no? Como no tienes agua en casa, tienes que ir a por... No, lo que ahora mismo del grifo es meter el agua en el congelado porque es que el grifo está ahí. ¿Vale? ¿Tachalbus? Venga, señores. Que lo estábamos haciendo muy bien en este try. Oh, perfectas esas áreas. Esta vez, sí. Vale, volvemos a dejar las áreas lejos. Los ranged, no os limpiéis ahora y así os aseguráis de dejar las áreas bien. Os limpiáis de lejos. Perfecto. 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 Ya. Ya. ¡Vamos! ¡Incideración! ¡Mi poder reboza! Una energía muy poderosa para aquellos que sepan aprovecharla. Contemplar la oscuridad infinita y desesperar. Ah, el Zuni ese... Tío, es que va al segundo, pero... Yo creo que por eso va al segundo, porque no mira a una mierda. Cuidado, no os lo comáis. Y el Akateo ha muerto en... Maravilloso. Cuidado. Cuidado, Dispel. Cuidado. Cuidado. No os comáis eso. Cuidado. Cuidado, Dispel. Cuidado. 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 Buah, esa bomba. No ha sido bomba, ha sido. Ya tendrían que estar más que muertos. Voy a morir. Nuestro deber es digno. Voy a morir. 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 Se van a ir al primer try, pero... La gente... Voy a morir. 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 Y me va morir. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No sois nada en la gran escala del universo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Piru! ¡Gracias por ver! 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 Por la gloria de los dragones. ¿Se ha desconectado? La pregunta es, ¿se ha caído? Es posible. O ha tirado del cable para que no se note que la lía mucho. No, pero se ha desconectado. Desconectado no puede volver a meter. Yo creo que murió y tiró de AFK, sí. También creo. Que murió y dijo... Pero hay esta gente que se piran. Y vuelven a aplicar. Son maravillosos. Maravillosos. Oh, hostia. La he liado parda porque ha sido el que ha puesto las áreas a melee en la primera de eso. Y ha dicho... La que he liado. La he liado parda. Aunque lo maravilloso sería que conectara ahora y dijera... Sorry, bros. Get disconnected. Got disconnected. Y lo tiráramos de una. Sería maravilloso. Sí, yo también. Estoy sufriendo con tu vida. ¿Alguien puede ayudar a invocar? Sí, eso, eh. Pero es que te baila mucho más la vida con este que con la bruja. Es... Es absurdo. Poderosa jefa. Creo que yo solo puedo un... Un try más. Joder. Te reportamos. Lo acepto. Te vas a arreglar para cenar. ¿Miras? ¿Miras? Gracias, Ju. Oye, ¿qué le pasa? Ah... Lo hemos invocado y ha venido andando, tío. Es un boy... Voy andando por mis huevos. ¿Una vaca? La llama en vida nunca servirá. Adiós. Que vaya bien, que aproveche. Volvemos a ponernos lejos. Bueno, esa la quito. Mala, esa el... Kraygoni. ¡Incideración! 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 Tiro, mira, a ver si la próxima vez te estás quieto, por favor. Así la palmo por perseguirte. Por limpiarme. ¡Incideración! 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 La oscuridad oculta un saber exquisito. La oscuridad oculta un saber exquisito. ¿En serio? ¿De dónde ha muerto? La oscuridad oculta un saber exquisito. 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 ¿Quieres que lo eche? La oscuridad oculta un saber exquisito. No, eso no lo he dicho. Segundo en DPS con 102k... Y tan mal. No lo quiero. ¡Uy! ¡Uy! ¿Vasado otra vez? Me tengo que empezar a poner notas a la gente. Este... Este no. Este sí. Este menos. Este ni de coña. Este no. Este no. Este no. Este no. Este no. Esto no. Este no. Este no. ¿El no? o algo, ¿no? Algo. Ah, ¿un medicamento es? Sí, sí. Se ha imitado solo por el nombre. Perfecto, esas áreas. Ahora nos metemos en el área de Heal. Perfecto. Ahora ya explotan y podemos volver a nuestra posición para no poner más áreas mal. Como ese, ¿ves? ¿Vale? No. 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 Último limpiar y nos quedamos todos a melee En área de health, por favor Ya no te levantes Me cago en la leche, la verdad Va a morir por mongolo Claro, obviamente Salir pronto los tanques, por favor Espérate que encima muere Han muerto dos por culpa del mongo No puedes negar mi rey sufrimiento eterno Eso digo yo Es retrasado Ah, no Y más habrá ido Ofendido además La pregunta es por qué aplica este tío Hola, porque es mayúscula ¿Verdad? 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 Olipzipa, ahí no ha puesto banquete Aparte de traernos medicamentos Por no banquete O no banquete Es el día de los tanques Es el día de los tanques Y eso es el día de los tanques No ven Olympia Que se va Es el día de los tanques Gracias por ese polo Es HC, sí ¿En serio que la ha puesto allí, tío? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vuestros cuerpos yacerán en la nada, más allá de las estrellas No sois nada en la gran escala del universo El vacío cumple sonidos Sufrimiento eterno El abismo me llama Sufrimiento eterno La oscuridad oculta un saber exquisito No sois nada en la... Sufrimiento eterno ¡Dame tu fuerza! ¡Las estrellas os aplastarán su sufrimiento eterno! ¡Chocarlo! ¡Tiene la buena mano y la otra! ¡La oscuridad oculta un saber exquisito! ¡Sufrimiento eterno! ¡El vacío cumple mis órdenes! ¡No puedes negar mi reinado! ¡Los Hats, tío! ¡Nos matan los Hats! ¡Uff! Tendría que decir que tanda de fracasados Eh... Más... Pasa el juego, supongo, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es tu mind? Cuéntanos Pelas Ah, vale Ya casi lo tenéis, sí, sí ¿Qué es burla? ¡Bum! En toda la boca Ahí me gusta... la quito Necesito acercarme No, no, no es para burlarse, es para decirles espabilar Espabilar, brothers Pero... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué dice? Y no está ni entre los seis primeros De hecho, es que no habrá ni cortado, ni una Que a lo mejor, justo da la casualidad De que cada vez que ha lanzado el cortar Alguien se adelanta Pero, vamos Mucha casualidad ¿Si tú te pidas, pro? Pues... Vale Te expulso, pues Va En verdad, ¿no? Y lo sabes, cierto? Pero bueno No sé por qué no Ahora aparece Fraggling Claro, ahora... Ahora que ya... Ya casi lo tenéis... El Fraggling Hola 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 Hasta luego, Cinto Ahora se ha escuchado, ¿no? Tiene un poquito de delay La cosa es que aparece solo, no con Gran... Grandru... Ya no nos quiere No, no le gusta la Raid, me parece ¿No le gusta la Raid o no le gusta Raidear con nosotros? No, no Lo primero Que si es lo segundo no pasa nada, eh Que no todo... El mundo... Está hecho pasar aquí huipeando como un cerdo Oye, ¿qué le pasa a los tanques? Go tanks, let's go tanks ¿A ti te gusta la Raid, Fraggling? ¿A ti te gusta la Raid, Fraggling? ¿A ti te gusta la Raid, Fraggling? ¿A mí sí? La verdad ¿Qué le pasa? Ah, ha dicho que iba a... ¿Qué? A fumar... A... A... A fumar... A hacer... A... 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 Mi reinado comienza con vuestra muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, la verdad es que... ¡Me congratula! ¡Suscríbete al canal! 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 Los cadáveres son de coración, eh! No voy a pensar que llevábamos eso todas esas muertes He puesto una estrella para que podáis perseguirme En momento incineración Atrás, la quito 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 Espera, cuando vuelvas Sufrimiento eterno Está demasiado lejos El vacío cumple mis órdenes ¿Qué ha sido eso? Otra vez, los ads Los putos ads, tío Exacto Protegemos las islas Gracias Sí, sí, que no ha sido por eso Que hemos muerto por el grito De los ads Pero si esto ya han venido De los adhesivos Que guay, yo pongo el first team, pero no como, soy maravillosa. Increíble eso. No, esos sí sabían lo que hacer, he de decir. Pues precisamente, muchos otros de los que han venido. Salida ahí los Rangets. Vamos a ver. ¡Incineración! ¡Dile adiós a tu destino! ¡Dile adiós! ¡Reiniciamos! ¡Obvio! Yo no, me he muerto, he dejado de curar. La falta también de un tanquito. ¡Oki! Gracias, laquito. No, que va. Adiós. Adiós. Sois nada en la gran escala del universo. Calinen los dragones a saludan. Gracias. 4 o 5 intentos para limpiarlos. No es necesario que os limpiéis. Yo siempre intento. Al principio. Ah, ok. Más. Gracias. Y nosotros no tardaremos mucho en irnos. Estamos intentando depurar los tráceps, pero es que hay mucho mendrugo, tío. Precisamente, los que estamos aquí, que somos españoles, está haciendo perfecto, tío. Me da mucha rabia porque son random, pero claro, es que tampoco podemos hacerlo... Ellos no tenemos. Sí, pero dame clic, que estoy invocándolo todavía. Es verdad. Ahora os pongo el otro. Falta uno. Sí, ahora ya saco el otro, pero eso sirve para eso. Nosotros sí. Que no lo hagan ellos, la Guinness no tiene nada que ver. Y la fase 3 es muy simple. La fase 3 es todo el rato lo mismo. Hace el área grande, nos vamos a un lado. Le pone el dispel a uno. Pegamos el bote. El que soquea se muere. Se suicida y ya está. Así, todo el rato. El que... El que tiene, obviamente, el shock se va a romper rocas porque las rocas nos hacen daño. Y intenta sobrevivir poniéndose todos los inmunes que tenga y todo eso. Si tiene alguno. Los palas y los Hunters, obligatorio usar pompa o Tortugai. Ya está. No hay más. Un 10% y a un 10% lo deje. El grupo que ha entrado Tiene un lado que le dice Que los Hell no tienen Piedra Están En el stream Es must El señor Sin Es chivato Sí, sí La primera es con lo de las piedras La verdad No, el otro día había uno Que también lo decía todo el rato No, pero era de otra cosa No, de piedra Si la he puesto no he comido Tengo para reparar No os vayáis Luego te dije Que cuando yo pongo los de esos Los pongo cuando te estás comiendo ya Ya se ha ido Quiero un fucking heller Chamán Que sepa lo que hace No, este ¿Me ha quedado este? ¿Me ha ido el otro? Te veremos A ver Ha muerto la primera La segunda Puede ser ¿Me ha quedado este? Gracias. La llama en vida nunca servirá. No puedes negar mi reinado. Vale. Pues bien. El que yo soy sexual. Y el Chami también. No, no. Morir, morir. Somos dos cales muertos. Ese imbécil. La he liado, la he liado yo. No puedes negar mi reinado. Perdón, perdón. Ahora os doy 200 solos a cada uno por el repeal. ¿Solo 200? Que no, es más de 200. No me digas que sí porque es mentira. Perdón, eh. Ha sido... Tío, ¿dónde está Mere? O Alex, o alguien que cure, por dios. Mere no dijo que tenía fiesta este fin de semana. ¿O así? Todavía dura ahí. No tenemos que aquí quedar, eh. No tiene que caer este cabello total. No hay agua, no hay agua. saddens. Tiro. Perdón, ¿eh? Estoy rayada. Estoy de bug mental. Que las áreas están perfectamente puertas. ¡Vuestra resistencia se debilita! ¡Incineración! ¡Incineración! ¡No puedes negar mi reinado! ¡Posible! Aquí quedarlo. Tiene cuidado porque va a pulear. Tiene cuidado porque va a pulear. No problem. El trail anterior lo he hecho yo. Que, por cierto, tenemos una comunidad. Por si queréis entrar. No. Eh... Se llama P.K. Es por si queréis estar ya que sois de 8 server, pero podéis estar para jugar con nosotros. Ah, que encima te has caído por el precipicio. Yo pensé que te habías comido un área. No lo vi. Me lo he perdido, tío. Qué fuerte. No es la primera vez, ¿eh? Que VT y yo vimos una que nos estuvimos riendo un rato. Sí, cuando tiró el DC de Estunear, ese fue maravilloso. Sí, sí. Fue maravilloso. Tiró lo de volar y de repente... Y el dragón voló. Y es que fue como si fuera cámara lenta después. Sí. Yo lo vi a cámara lenta. Quiero un real. Quiero un real. Por favor. Por favor. Maldito te amamos, tío. Que nos viene a ayudarnos. Ya sé qué nos pasa, tío. ¡Uh! Una trola. Ah, no. Soy una... No, no. Soy una noche eterna, ¿eh? Era mi cazadora. Bueno, así no. Con ese corro horrendo, ¿no? Parece que es la de... Esa es. La ciudad esta de... De Legend, sí. Me pegas el Elizande porque... No... Me estás insultando y no lo sé, ¿Vanir? Aquí no juega Legend, entonces no sé si es buena o mala o... ¿O por qué lo dices? ¿Que nadie tiene un amigo Healer Pro? ¿Quiere hacer la buena acción del día? Cambio. Tengo prismas. ¿A quién se lo quiere cambiar? Sí. No puedo hacer eso ahora mismo. No me deja ahí. Yo le voy cambiando el nombre... Al... Al título. Para que piensen que es un grupo distinto. Y apliquen. ¿Has visto? Karma instantáneo. Me dices... Te pegas el Elizande y te sale... Te sale el anuncio. Maravilloso. Lleva sin ir al Telepisa en menos de 10 años. Buah, qué ganas me han entrado por vuestra culpa de unas delicias de pollo. ¿Pero qué tiene que ver las delicias de pollo con el Telepisa? ¿Las del Telepisa? ¿Se llaman así? Es lo mejor del mundo. Yo es que no he oído, no he oído, no he oído. Es lo mejor del Telepisa. Las delicias de pollo. Tiene huevos. Papisa afecta al Papayons. O al que va de mi barrio. De aquí Papayons me parece que no hay que ir por no. Mast. ¿De dónde sois? Tú y Jonder. Aunque a veces a mí me pican un poco, pero bueno. Sí, escúchame. Pero están buenísimas. Y lo que sí que estaba bueno era la salsa de miel y mostaza que vendían antes de... Antes con las delicias. Pero la quitaron, tío. No sé por qué. Está buenísima. Ah, Valencia. Mira. Paisano mío. Mario. Ya. Yo tengo hambre por vuestra culpa ahora. Hombre, es que se está acercando la hora de la cena. ¿Y qué edades tenéis? Mast. Uy. La había invitado, bro. Te había invitado. ¿Por qué cancelas? He bajado mi sanación. El avalorio ese no sé si es que no sé usarlo o qué. O no sé si me renta menos que lo otro o qué. No sé. Se lo ha preguntado a Kiki. Uh. Sin preguntar. Let's go to the party. 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 Qué mala. ¿Un gubling? Es un gubling, chaman. Expulsar. Y encima lleva un casco. Es que pero no se ha transfigurado todavía. Qué horrendo 34 Hombre, si lo pregunto yo a todo el mundo que entra Incluso no vais a poder preguntármelo a mí Oh, fuck Pues no era tan pro, Chami Me nota Que tenemos a alguien que cura Y es el sacerdote Incineración 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 Ah, oh Vale, después de esta incineración Todos a melee Y CDs CDs, CDs, CDs DVDs y Blu-ray y todo lo que tengáis No, Lenny Han matado a Lenny Digo, ah, que Se ha levantado y aquí no ha pasado nada La oscuridad oculta un saber exquisito Muy bien, Lenny Maravilloso Quien ha tirado Bueno Cuidado, cuidado, tenemos nuevos healers Cuidado Todavía No, 50 Ahora cago Llevo 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 Para el reset Uy Iba a saltar Sí, 34 La quito La llama en vida Se alza Te falta que esté gente que pille las bombas Así es Así es porque ha muerto la guira En verdad Yo he pillado la bomba y de repente muerto No puede ser No puede ser Pero escúchame No entiendo como sigues muriendo Si te aviso Ponte en un sitio donde no vayas a salir volando Se ha metido las dos áreas Calcula para donde vas a salir disparado Tampoco es tan complicado Lo mismo que en el bot de las bombas Hay que ponerse un sitio donde detrás no tengas áreas Si no, estaban muertos Peotep y Pipiru están cogiendo bombas Raglin no lo sé Pero ellos dos seguro Y vosotros dos vos podríais también Ya seáis cuatro ¿Qué es lo que está pasando? Pero exceptuando que el chamio ha muerto dos veces Y se ha ido, desgraciado Ese tiene que haber muerto por vergüenza, no me jodas Y se ha ido, desgraciado 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 Por cierto, recuerdo que tenéis ahí el sorteo gratuito de Uber Racing. ¡Ahhh! Las monedas mascotas llevarán a los matoques ¡Ahhh! 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 ¡Sus poderes están a mis órdenes! ¡Nuestra resistencia se desvinda! ¿Ves? Eso no puede pasar. ¿Ves cómo es? ¡Y se pira! ¡Habrá dado hasta vergüencita! ¡Nuestra resistencia! ¡Nuestra resistencia! ¡Nuestra resistencia! ¡Nuestra resistencia! ¡Nuestra resistencia! ¡Nuestra resistencia! ¡Para impiccion ser! Muy bien. Así deberían de ser todos los tristes. No el último. Cuidado que viene el dispel, ¿eh? Soy yo, de hecho. El abismo me llama. Sufrimiento eterno. Bueno, nada, nos volvieron a matar los Hats. Gracias, chicos, por venir. No hay nada. Es que sale como que esa caret no tiene toda vida. A ver si la próxima se puede, seguro. Si no la próxima, la próxima. Si no la próxima. Yo no me acerca que esa ha sido un 10%. Ha sido con full randoms. Con todo Girish. Un rally de Girish que ha obligado a la gente a entrar al Discord. Toda la raid. 20 personas creo que eran en el Discord escuchando. Y todo el mundo callado. Y todo el mundo escuchando. Y el tío iba... Pues... Igual que yo diciendo esto, lo otro, ¿no? Aquí... Y todo el mundo... Vamos. Pero perfecto, ¿eh? Me hizo a mí a cargo de los Dispers. Los Dispers. Todo. Todo perfecto. 10%. Y fue por culpa de... De uno... Que... Que se rayó y... Y le petó... Le petó una bomba por no pisar bien la... En el área. Por apurar. Para hacer DPS, básicamente. Es darle hasta que se muera de aburrimiento. Fíjate. Fíjate. Voy a intentar convencer a antiguos compañeros de WoW para que jueguen los MET en la hermandad. Los que quieran, se van y ya lo sabes. Yo me voy a ir a... Hacer... Cenar y a dormir. Da igual. A buen entendedor. Da igual, si no me van a coger. Me voy a poner ahí en... Siempre. Pues lo dicho, chicos. Mañana más y mejor. Mañana no sé si... Estaré por aquí. Pero si estoy... Os veré. Y lo dicho. Si queréis... Metéos en la... En la comunidad y así jugamos. Son los que queráis. Y los que queráis veniros a la kill con un personaje, con un alter... Lo que queráis también. Así que... Nada, chicos. Gracias por todo. Y mañana más y mejor. Adiosito. Gracias por todo. Adiós. Adiós.